¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo único que hice, lo único fue poner un colegio que en el momento que puse el colegio tuve que ampliarlo al máximo. Ahí veis que tiene espacio para 950 plazas. Lo tuve que aumentar al máximo y también puse una estación de policía, la que me dice que los calabozos están casi llenos. ¿Por qué están casi llenos? Porque al ser una ciudad con mucha clase baja, había muchísima delincuencia. Toda esta parte estaba en marroncito y tirando ya a rojo. Estaba oscuro y había muchísima delincuencia. Los comercios se quejaban, la población se quejaba. Y bueno, construí la comisaría, puse bastantes coches de policía, pero no con la intención de tenerlos en mi ciudad, porque mi ciudad ya es segura, sino más que nada para ofrecer servicios. Ya os conté en el capítulo anterior que mi intención es ofrecer servicios a las demás ciudades y, aparte de ayudarles en su labor de crecimiento, pues por qué no lucrarme con ello. Porque, hombre, por ejemplo, no sé, si uno quiere hacerse una ciudad de turismo, atraer gente, o no sé, una ciudad industrial, pues necesitas llevar basura a algún sitio. No es bonito acumularla en tu propia ciudad. Así que yo estoy dispuesto a acumular basura, ¿veis? Yo tengo ahí mi montoncito de caca del resto de ciudades. Una caca muy diversa de todo tipo y que lo recibiré encantado. Y al igual que la caca, la caca líquida también. Tanto en formato sólido como en líquido yo admito cualquier tipo de caca. También, bueno, en una electricidad estoy algo flojo de momento, pero también si quieren me pueden comprar electricidad. Yo tengo suministro de sobra. A ver, suministro. ¿Veis? Tengo excedentes para aburrir. De agua, estoy más flojo porque tendría que poner ya esto. La estación de extracción de agua. Tendría que poner eso. Aparte tengo dinero eficiente. Ya tengo también los depósitos comerciales. A toda leche. Los tengo exportando, creo. Este sí. Y lo que voy a hacer es, camiones de transporte 4, tendría que ampliarlos. Estos no sé si los tengo ampliados al máximo. Sí, los tengo al máximo. Vale. Pues entonces lo que tengo que hacer es ampliar las minas. Eso es lo que voy a hacer. Así que voy a ampliar la mina de carbón. Voy a poner... Esto aquí. De momento extrae más. Y un camioncito más. Y... Y el cartelito, hombre. Para hacerlo bonito. Para que la gente sepa que hay una mina de carbón. Y aquí la mina... De mineral. Y bueno, vamos a ampliar. 375. Pues aquí. Y un camioncito más. Y por supuesto, el cartelito. Vale. Necesito agua. Porque ahora al ampliar también... Uy, me ha gastado mucho dinero. Al ampliar las minas, pues necesito... Mucha más agua. Entonces, bueno. De momento voy a tirar con un depósito más. Voy a poner, por ejemplo, aquí. Voy a tirar con un depósito más. Y en cuanto pueda, construyo la... Es que tendría que construir la estación de extracción de agua. Y la planta de tratamiento de aguas residuales. Incluso podría... Es que hay un bug. No sé si lo sabéis. Y no sé si lo han corregido ya. Que si ponéis una planta de tratamiento de aguas residuales al lado de una planta de extracción de agua. En la estación hay agua infinita. Porque la planta de tratamiento va convirtiendo el agua contaminada en agua sana. Entonces, se forma un bucle. Hay un ciclo hidrológico. Donde la caca se convierte en mierda. Ya quisiesen muchos mesías convertir eso. Y... O sea, la caca se convierte en mierda. Grande. Grande balance, sí. Por eso, ya quisieran muchos mesías convertirla en caca en mierda. Todavía no he visto ninguno. Y... Bien. Pues ya veis que casi todo es densidad media ahora. Esto es de clase media. Se ve que son edificios... Un poco más atractivos estéticamente. Y esto es ya clase baja. A ver si con un poco de suerte... Como no hace mucho que han crecido... Bueno. Todavía les queda para crecer. Quedrá a densidad alta. Pero el tiempo dirá. A ver aquí qué nos dicen. El terreno libre que tenemos cerca. Es suficiente para una gran arqueología. De momento no. Ya que aún no nos hemos puesto de acuerdo sobre qué... Uh, aquí hay mucho tráfico. Sobre qué gran obra construir. Aún es pronto yo creo para decidirlo. Aunque bueno, podríamos ya... Yo en ciudad... Yo creo que es el que más atrasado va. También porque empecé un poquito más tarde. Pero bueno. Poco a poco me iré poniendo a la altura. Bueno, hay problemas de tráfico. Mira el rey de carga. Hay problemas ya de tráfico. Pero bueno, en un futuro también quise construir todo esto de tranvía. Para liberar la ciudad. Sobre todo conectar toda esta parte comercial. Ya sabéis que toda esta gran avenida es comercial. Y unirla aquí con... O sea, hacer este círculo, digamos. Esta circunvalación. Y hacerlo eso de tranvía. Realmente para los depósitos comerciales. Y eso no lo veo necesario. Voy a subir la velocidad. Que quiero dinerillo. Esto es de puntos buhos, ¿eh? Y bien. Contaminación terrestre. Ya veis que hay un montón. Un montón. Contaminación terrestre. Ahí. A punta pala. A punta pala. De aérea también habrá un montón, me imagino. Ah, y este es el de viento. Mira. Justo va todo para el 20. Perfecto. Vendrá también de las demás ciudades. No, de la de Raker no me afecta nada. De las de Ocelot tampoco. Y si acaso a lo mejor de los Anten un poco. Pero bueno. Nada preocupante. Mi ciudad construida sobre mierda no causará problemas al resto de ciudades. ¿Y esto qué es? Nuestra ciudad ya es bastante grande. Si añadimos una terminal de ferries podemos traer a turistas más adelante. De momento no me interesa porque es mucho gasto. Pero quizá una de autobuses sí podría estar bien. Así que voy a acertar. Voy a acertar. Y vamos a ver cuánto cuesta. 20.000. Vale. La voy a construir. Esta esquinita para aprovecharla. No podría estar mal. Solo aquí. Quizá aquí. No. No puedo. Adiós. Ay, ay. Qué indeciso estoy. Qué indeciso estoy. Es el problema de... de jugar rabando, que uno no es capaz de pensar bien lo que quiere quizás lo ha ponido aquí, aquí, aquí o aquí voy a poner paradas una parada aquí, por supuesto en la terminal sería absurdo aquí, aquí una mineral, muy bien aquí en la mina para los comercios aquí en medio en el colegio ¡ay! en el colegio, ¿para qué? es absurdo y bueno, si necesitará trabajadores también que no es cierto y en la industria vamos a poner por aquí por aquí por aquí por aquí y si acaso por aquí el vertedero no hace falta y pondré otra aquí para el futuro hay que pensar en el futuro parar con aparcamiento ah, mira, pues eso hubiese estado bien vaya y vamos a construir esto del agua planta de extracción de agua este sector está en la industria aquí no me entra aquí es que quiero construir el el puerto comercial pero yo creo que habrá el sitio de sobra lo voy a poner aquí aquí yo creo que habrá sí, habrá sitio de sobra yo creo y bueno, me gustaría probar eso de juntarlo con la planta de tratamiento de aguas es que son bastante grandes pues voy a ponerla es que vaya justo voy a ponerla aquí ya ha tirado una carretera aquí y pondré el puerto comercial aunque la verdad tendría que poner más depósitos no sé si pedir un préstamo voy a pedirlo y ya pongo también la planta de tratamiento de aguas residuales que tampoco entra aquí parece ser aquí vamos para abajo no me deja pues la voy a poner aquí hay que tener espacio también y vale esto parece que tiene trabajadores esto en cuanto tenga trabajadores cierro cierro o no, no no las voy a cerrar las voy a dejar ahí para que me sigan mandando caca y viene el resto que más ideas tenemos veis están las tuberías obsoletas bueno no sé si tengo mucho coste es eliminación de residuos 600 pues no no es muy caro no es muy caro la verdad aquí si acaso pongo un autobús más bueno en realidad cada garaje son tres bueno está bien eso es bueno así habrá más flujo de población eso es se llaman movimientos pendulares de población chavales por si no lo sabíais ay si es que yo soy un chico muy estudioso movimientos pendulares de población movimientos diarios de población en el que la gente se desplaza al lugar de trabajo y no vuelve a sus casas en otras ciudades si eso tiene ese nombre no me preguntéis quien se lo puso pero a lo que se llama de toda la vida ir a trabajar se le llama movimiento pendular de población siempre y cuando salgas del municipio todo hay que decir y después de este rollo que os he contado vamos a seguir y es eso yo creo que no voy a no voy a quitar estas plantas estas están poquito es que están al máximo de capacidad a ver a ver a ver mapa de caca ¿por qué no lo veo? aquí lo veo ahí lo veo eso es lo que quería ver están al máximo porque siguen recibiendo caca ¿cómo me gusta decir caca? caca caca ¿cuál será el origen de la palabra? caca en fin dejaremos los tres varios vale ahora está funcionando normalmente eso bueno pues voy a dejarlo así y también otra cosa que me gustaría hacer es el centro de reciclaje pero esto ya es una burrada ¿por qué? porque cualquier cosa o sea toda la mercancía que usan los Sims todo lo que usan los Sims lo envían aquí y se transforma veis pone ahí que se puede usar o vender en el mercado global a través de un depósito comercial no sustituya al vertedero basura entonces al hacer un al ser una ciudad comercial pues esto nos viene de maravilla y además que también viene bien en el caso de hacer una ciudad electrónica yo a tanto no creo que llegue a una ciudad electrónica no tengo interés yo simplemente quiero ganar dinero fácil y bueno voy a mostrar también la región para que veáis que estoy enviando camiones de basura estoy enviando a las tres ciudades dos cada uno creo que le mando bomberos porque no lo ha ampliado pero enseguida lo voy a ampliar ambulancias también tendría que ampliarlos pero mando no sé si una cada uno si una cada uno y coches de policía también está todo preparado así que voy a ampliar casa de bomberos que no voy a tener sitio casi aquí sí pero tendría que destruir esas casas y lo amplio al máximo bueno al máximo no me entra tendría que destruir esto voy a dejarlo así de momento y ofrecerlo a las ciudades tengo cuatro coches cuatro coches de bomberos solo no es posible a lo mejor es porque no han llegado trabajadores pero solo cuatro coches ah sí cuatro camiones solo pues venga voy a ampliar uno más aparte de ponerle la campanita que queda muy bonita es que está en la casa del alcalde ahí y lo puse malo venga lo pongo aquí y ahora sí les voy a mandar camiones de bomberos uno a cada uno uno a leiker uno a ocelot que tiene problemas bastante frecuentes con el fuego y otro a los santen y me voy a quedar con dos que bueno no hay que olvidar por mucho que ofrezcamos nuestro servicio no hay que olvidar que tenemos que mantenerlos nuestros en nuestra ciudad y bien yo creo que la ciudad va bien los depósitos comerciales se me olvidan se me olvidan se me olvidan es lo que os digo de que me pongo a hablar y cuando uno graba aquí cuando uno graba se le pira el panchito y aquí uso local para que se le pira el panchito y y se le olvidan tontería como por ejemplo que no le dé a exportar o almacenar los recursos y bueno de tráfico tenemos bastante porque parece ser que viene mucha gente de fuera vienen de la región de ocelot de ocelopolis la región de la región sí 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 entonces voy a construir una estación de tren es el momento de construirla voy a construir la estación de tren aquí no la voy a construir la voy a construir a ver si puedo aquí bien perfecto la construyo aquí porque aquí tengo intención de poner el puerto comercial y no quiero saturar de tráfico porque al fin y al cabo la población saturaría también esta zona industrial o vendrían por aquí así que la dejo aquí la voy a dejar aquí y voy a conectarla voy a conectarla con una de baja densidad por ejemplo a este cruce no puedo a través de edificio la madre me parió pues nada vamos a lo fácil es que no quiero porque ya crearía otro cruce bueno lo dejo así y ya tenemos la ciudad conectada por tren lo cual va a mejorar bastante las cosas ¿qué pasa aquí? los camiones de bomberos no pueden llegar a tiempo a un edificio bueno parece que se va a liar una buena se está contagiando el fuego pero no pasa nada somos pobres esas cosas pasan esto es están obsoletas las tuberías pero igual se necesita personal bueno esto ya irá subiendo voy a dejar el vídeo aquí ya veis que la ciudad ha avanzado ha pegado un estirón bastante rápido en mi población bastante rápido y con mucho turista viene mucho turista no sé por qué que vienen aquí de especial supongo que nunca han visto montañas de basura y de caca por doquier a troche y noche y bueno espero que os haya gustado los demás vídeos de los compañeros por aquí ya la mayoría ha subido su tercer vídeo de la región así que los pondré por aquí por aquí por aquí y si os gusta le dais un like ahí abajo para que pueda crecer Villamanteca de Tocino y ser una metrópolis muy grande un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego